Las encontré. ¿Y su vestuario? Ay, dénse prisa, es que me van a despedir. Si no están listas, el director filmará en tres minutos. Creo que hubo una equivocación. Esperen. ¿Quiénes son ellas? Son las Power Ponies. ¿Estoy despedido? Muy despedido. Oigan, ahí está. ¡Por aquí! ¿Qué se supone que es aquí? ¿Y dónde está? Debe estar por aquí, cerca. Sea lo que sea aquí. ¿Es en serio? ¿Este es el set de lluvia de caramelo y dulce? ¿Lluvia de qué cosa dices? ¡Esa es mi película favorita en la vida! ¡He intentado que todos la vean un megatrillón de veces! ¡Escuché que os era dulce real! ¡Ay, es cierto! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Deberíamos hallar las reliquias y atrapar al villano! ¡No comer dulce! ¡Eso intentamos! ¡Deberíamos volver al set de Daring Do! Podría haber pistas que no vimos. ¡Ah! ¡Es mía! ¡Yo me encargo! ¡Debí entrar aquí! ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 Oigan, es como el vestido que usa Derring Dua en la escena del club ¿Qué estará haciendo aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien afuera? ¡No importa! Llamaré a mis amigas y les diré... Pero no puedo, dejé el teléfono en seguridad al llegar aquí ¡Auxilio! ¡Estoy apapada aquí! Busquemos a Rainbow Dash No sé cómo, es tan veloz que podría estar en cualquier lugar ahora ¿Por qué trajo el cristal que le da super velocidad a un set de filmación? Jamás lo sabré Ojalá hubiera traído el mío Con tocarla podría ver los recuerdos de Chestnut y llegar al fondo de esto ¡Sé cómo hallar a Rainbow Dash! ¡Síganme el dulce! ¿Lo ven? ¡Síganme! ¡Eres un genio, Pinkie Pie! ¡Así soy! ¡Vengan por aquí! ¿Qué? ¡Para el camino! ¡No hay más dulce! O sea que debe estar cerca de aquí ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Rainbow Dash! ¿Dónde estás? ¡Ayúdenme! ¡Alguien! ¡Estoy atrapada aquí! ¿Hola? ¿Rainbow Dash? ¿Estás allí dentro? ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Me encerró! Tranquila, Dashie, espera Buscaré a alguien que tenga la llave ¡Espera! ¡Qué alegría verlas! ¿Hiciste que la cerradura se abriera? ¡Genial! Creo que deberíamos traer nuestros cristales siempre Nunca se sabe cuándo será útil la magia ¿Cómo me encontraron? ¡Si golpeé la puerta apenas hace cinco minutos! ¡El dulce! ¡Nunca miente! Oye, ¿ese es el vestuario que se perdió justo cuando llegamos? ¡Sí! Pero no vi a la persona que me encerró y aún no aparecen las reliquias Regresemos a la escena del crimen Podría haber algo ahí que nos lleve a las reliquias O dejar que la culpable nos lleve a ellas ¿Cómo? ¡Ya les dije que no vi quién me encerró aquí! Creo que ya descubrí quién hizo esto Pero necesitaremos la ayuda de Canter